Yo, Faruqa, visionaries Como quisiera yo beber contigo Y que te olvidemos que somos amigos Por un rato, yo chillen, yo chillen Vamos a pasarla bien Yo chillen, yo chillen Rock and music Lentamente, no sube la nota Velas encendidas, botella, champan, dos copas No hay quien se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está, yo te tengo Ven, aprovechemos el momento Báilame, como sola con los sabios Lúcete, que así mismo fue como soy Yo lo soñé She stops it And I can tell by the look in her eyes That she wants me So we drink till we drunk now She calling me papi No me importa lo que vaya a pasar Mame, mame Yeah Excuse me, señorita I wanna explain Una cosita Dime porque tú eres tan bonita You're sweeter than the melodies Just playing through my speakers Tonight I'll be the student, baby You can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentirme en Chile, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está, yo te tengo Ven, aprovechemos el momento Báilame, como sola con los sabios Lúcete, que así mismo fue como soy Yo lo soñé Tú chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien Tú chilen, yo chilen Báilame Farro Mafio Báilame Kamani Maestro Marni Lucete Charon Torres Jamaica Lucete VR We run The industry Visionary Y Ey, farro, baila-me